Hola que tal, soy Lore, bienvenido otra vez a otro episodio de mi video en mi canal y te quiero recordar que cualquier estado en que tu te encuentres, sea de tu salud, sea de tus relaciones quiero que sepas que yo te apoyo y es difícil porque tú eres el que estás viviéndolo y no te miento que hacer esto del Medical Medium Protocol no es fácil porque necesitas estrictamente planear, necesitas tener fondos para comprar la comida y obviamente necesitas disciplinarte y ese es el problema que yo me encuentro ahorita es la disciplina para seguir en esta dieta pero por el momento ahorita te digo que tengo en mi lista de compra cruda miel, pepinos, lechuga y agua de coco prepara tus alimentos bueno, probablemente vas a necesitar duramente ir a la tienda y fijarte o al mercado y fijarte que es lo que hay cuáles especiales y también como quiero decir la palabra darte cuenta cuáles alimentos puedes preparar ok así que soy Lore, mucho gusto si eres nuevo a mi canal, por favor sígueme y te veo en mi siguiente video bye 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 Gracias.